Señor, que sienta tu amor sobre nosotros, Señor, que sienta tu amor sobre nosotros. Señor, que sienta tu amor sobre nosotros, Señor, que sienta tu amor sobre nosotros. Señor, que sienta tu amor sobre nosotros, Señor, que sienta tu amor sobre nosotros. Señor, que sienta tu amor sobre nosotros, Señor, que sienta tu amor sobre nosotros. Señor, que sienta tu amor sobre nosotros, Señor, que sienta tu amor sobre nosotros. 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 Señor, que sienta tu amor sobre nosotros.